Queridas amigas y queridos amigos, siguiendo ya una costumbre, es una tradición, me corresponde cerrar un ciclo, cerrar un paréntesis, que por cierto abrió con su palabra justa y mesurada, pero siempre muy bien argumentada, una persona a la que yo estimo y valoro mucho, como es Ángel Gabilondo, situada en otra posición política, pero que siempre ha sido un hombre de pacto, un hombre de entendimiento, un hombre de inteligencia, querido general, un hombre de educación, querido consejero. De manera que para mí es, de nuevo, un gran placer estar con todas vosotras y con todos vosotros. Quiero por ello saludaros, quiero hacerlo de forma especial a todas las autoridades, a todos los amigos, señora alcaldesa, a todos los representantes de los distintos parlamentos, municipales, no puedo olvidar al alcalde, al joven alcalde de Villalón, que año tras año también acude, a aquellos que habéis facilitado con vuestro patrocinio y vuestra generosidad que esto se desarrolla de tantas y tantas amigas de La Ribera y de Aranda de Duero. Gracias de forma muy especial a los gabrielistas por su hospitalidad, por su acogimiento y por el impulso de esta iniciativa, de este curso de verano, que hace cuatro años se abría como una novedad, pero que ya ha cuajado en algo muy nuestro, en algo que necesitamos. Enhorabuena, querido Graciano, porque con una trascendencia cada vez mayor en los medios de comunicación nacionales has dirigido académicamente un curso que no es fácil traer hasta aquí y que tiene mucho también de tu impronta y de tu aportación personal. Por cierto, siguiendo las modas del momento político, veo que lo has llenado de socialdemocracia, porque incluso esa cita que ha realizado a Gorbachev me ha llenado de satisfacción. Gorbachev, que sin duda alguna, en esa cita que yo no conocía, había leído previamente a Bismarck, y tú lo sabrás, querido general, cuando afirmó aquello de que España debía ser el país más fuerte del mundo, porque los españoles llevábamos muchos siglos empeñados en destruirlo y no lo habíamos todavía conseguido. Espero que esta generación de españoles no lo consiga. Gracias por tu invitación y de verdad enhorabuena. Y ya para finalizar esta parte preliminar es también una satisfacción añadida de coincidir con el general Félix Saint-Rolland, una personalidad de la milicia, pero también de la vida pública y profesional española, un brillantísimo militar que llegó a la cúspide de la carrera militar y que lleva muchos años haciendo un enorme servicio como jefe de la inteligencia española en lo que es la defensa de nuestras libertades, la defensa de los intereses de España en el conjunto del mundo y también, por qué no, la contribución a un mundo en paz y a un mundo mejor. En este momento todos sabemos que las respuestas de la inteligencia son fundamentales para combatir todos esos fenómenos que también marcan el contexto actual. El que tengamos hoy a Félix Saint-Rolland aquí es un privilegio y yo quiero expresar, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, mi respeto a su figura y mi respeto a su trabajo. Bueno, me habéis sugerido que en el marco de un curso que, como tú sucintamente has resumido, se ha dedicado a explorar aportaciones e ideas, visiones sobre el futuro de España, hable yo del futuro de España visto desde Castilla y León. Y es muy afortunada esa cita del papel que históricamente se le atribuye a Castilla en la conformación, en la formación de España y al posible demérito. Hay personas aquí muy vinculadas a movimientos castellanistas que precisamente en su aportación a la construcción de España como nación ha tenido para el conjunto de Castilla. Bueno, hoy os habla un castellano, pero sobre todo un español convencido, sin complejos, ejerciente, y pretende hacerlo desde su ya veterana experiencia al frente de una comunidad que activamente participa del proyecto de España. Este va a ser sintéticamente la aportación con la que yo quiero cerrar estas intervenciones. Antes de entrar en lo que pueden ser cuestiones o datos muy concretos de la realidad del presente y del inmediato futuro de España, lo que yo podría hoy aportaros o anticipar incluso para atención de los medios de comunicación, lo que hoy el presidente de una comunidad como Castilla y León llevaría en su cartera si tuviera que entrevistarse con el presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, lo que hará, y espero hacer dentro de unas semanas, sí quisiera partir de tres reflexiones. Yo quisiera compartir con vosotros tres reflexiones, tres puntos de arranque que me dan la impresión que tienen mucho en común con los testimonios y con las aportaciones de personas que han pasado estos días por esta tribuna. La primera es que creo, sinceramente, que hay muchos motivos para hablar bien de España. Yo he venido esta mañana aquí a hablar bien de España. La segunda es que creo que hay también profundas razones y argumentos de carácter interno y de carácter externo para que España se dote con urgencia del gobierno estable que necesita. Y la tercera reflexión es que los acuerdos son posibles y que yo me niego a aceptar que en pleno siglo XXI, año 2016, exista en España una especie de maldición bíblica en virtud de la cual las grandes fuerzas políticas democráticas que desde el centro derecha y el centro izquierda han conformado la que es, sin duda alguna, la mejor etapa de nuestra historia colectiva, no podamos llegar en este momento a acuerdos. Acuerdos de fondo, acuerdos que le sigan dando fortaleza a España. Hablar bien de España. Me han reproducido aquí unos versos que son muy conocidos de un poeta catalán no tan conocido del siglo XIX, Joaquín Bartrina, que dicen lo siguiente. Oyendo hablar a un hombre, fácil es saber dónde vio la luz del sol. Si alaba a Inglaterra, será inglés. Si os habla mal de Prusia, es un francés. Y si habla mal de España, es español. Yo, sinceramente, creo que frente a ello y superando esa capacidad infinita que muchas veces tenemos los españoles para autoflagelarnos, hay muchos motivos para hablar bien de España. Hay muchos motivos para estar orgullosos incluso de la capacidad vitalista que esta nación tiene para salir de sus grandes crisis. No se trata de conformarnos, que no es poco, con ver cuál es el contexto en el que en este momento España se afana por culminar la salida a una de sus más graves crisis, por lo menos crisis social, crisis económica, crisis política, en estos últimos 40 años. Por cierto, recordábamos, hoy lo hacen algunos medios de comunicación, que se conmemora hoy los 95 años de una fecha histórica fatídica para la historia de España, como fue el desastre de Anual. Y, claro, los españoles deberíamos estudiar un poquitín, querido consejero Mar de Historia, y ver que no siempre tiempos pasados fueron mejores. Pero si comprobamos el contexto de lo que ha pasado, y habéis estado, seguro, Graciano, muy atentos en los últimos días a lo que ha pasado en nuestro entorno, hombre, vemos, tú participabas en una admirable reacción dos días seguidos en la tertulia televisiva a la que vas de lo que fue la masacre de Niza, inspirada, se quiera o no se quiera, por el fanatismo y jadista, pero a las 24 horas ese intento de golpe de Estado, o lo que sea, y la reacción y purga subsiguientes en un país tan determinante para los equilibrios del mundo, y especialmente en Europa, como es Turquía. Hemos visto como en Niza, pero también luego en Alemania. El Fondo Monetario Internacional nos ha informado, y empezamos a conocer algunos de los efectos inmediatos de esa tremenda decisión de la que aquí se ha hablado también de los ingleses, de abandonar el proyecto de la Unión Europea. Vemos un entorno, si me permitís, una gran nación, es la democracia en América, ha celebrado el Partido Republicano con un éxito manifiesto, pero también tremendo. Bueno, en ese entorno en el que vemos cómo se repliegan muchos proyectos globales e inteligentes, donde vemos cómo se abre paso el populismo, o el nacionalismo, o el proteccionismo, donde vemos la alarma permanente en torno al fanatismo, en torno a la violencia, en torno al jihadismo, tenemos razones para... Por supuesto, vigilantes, por supuesto, impulsando tantas cosas de mejora, por supuesto, siendo especialmente los políticos los primeros conscientes de que todavía no le hemos dado, porque no podremos decir que hemos abandonado esta maldita crisis hasta que esos efectos de la recuperación cierta, producida en 2015 y confirmada, a pesar de los gobiernos en funciones en 2016, no alcancen a todas las familias y especialmente a aquellas personas más dañadas por la crisis. Pero España ha demostrado esa fortaleza. España en cinco años ha pasado de ser el gran problema de Europa a ser la economía más importante de Europa, que más crece y que más empleo está creando. Estos días se producía en los medios de comunicación españoles y seguramente, como consecuencia de esa tendencia a autoflagelarnos, tenemos una polvareda, una escandalera en torno al tema del cumplimiento o incumplimiento del déficit público por parte de España. No seré yo quien diga que no es importante cumplir el déficit público, fundamentalmente porque se trata también no solamente de algo hacia adentro, sino fundamentalmente hacia afuera, que nos da crédito, nunca mejor dicho, que nos da credibilidad, que nos da confianza, cumplimiento de compromisos. Pero bueno, es que es muy importante y yo creo que una de las oportunidades que vamos a tener, y estoy convencido que esa puede ser la de tener un máximo responsable de las políticas económicas del Gobierno de la Nación, que defienda, como creo que lo está haciendo en este momento nuestro ministro de Economía y Competitividad, el enorme esfuerzo que la sociedad española, que todos los españoles, que los emprendedores de España y que como consecuencia también de unas políticas que hay que reconocer que han sido muy duras y muy antipáticas, hemos hecho en cinco años. Es que claro, no es lo mismo hablar de un déficit en el año 2011 con un crecimiento galopante, descontrolado, en un momento de recesión económica con pérdida de empleo, donde los tipos de interés y los mercados nos estaban penalizando, o donde teníamos podrido la mitad de nuestro sistema financiero, que hablar en el año 2016 de un esfuerzo a costa de los españoles, a costa de los presupuestos públicos, que fundamentalmente se dirigen hacia esos servicios públicos que todos queremos, que todos exigimos y que todos demandamos, donde hemos conseguido reducir a más de la mitad ese déficit público, donde España hoy es la principal economía de Europa en crecimiento, donde estamos creando empleo, donde mal que bien hemos dado unos pasos, ojalá lo hubieran dado a tiempo otras economías, la italiana, la francesa, para el saneamiento de nuestro sistema financiero, donde hoy los mercados financieros no nos penalizan. Por lo tanto, relativicemos, no dramaticemos y defendamos todos esos esfuerzos y toda esa gran capacidad que tiene la nación española. Hablemos bien de España. Pero, en segundo lugar, esto hay que asentarlo, hay que darle una continuidad lógica, y para ello es de lógica aplastante. Hasta una sociedad creativa, una sociedad activa, una sociedad luminosa como la española, necesita un gobierno. Yo creo que lo peor que un mal gobierno es la no existencia de gobierno. Pero si podemos darnos un buen gobierno, debemos darnos un buen gobierno. Mirad, yo os hablo de mi experiencia, y seguramente algunos de los responsables municipales aquí presentes podrían hacerlo. Es que necesitamos tener una interlocución cierta, no una interlocución con un gobierno en funciones. Necesitamos cerrar la interinidad que significa un ciclo de elecciones en España, porque entre pitos y flautas llevamos un año y medio de perfil. Necesitamos tener, y aquí hay representantes de fuerzas parlamentarias que están en la oposición en Castilla y León, un marco de tres años de futuro para desarrollar los proyectos que tenemos planteados, para no estar pendientes de qué va a ocurrir, de cuáles son las tácticas o las estrategias en la conformación de un nuevo Congreso de los Diputados o de un nuevo gobierno de la nación. Necesitamos, además de esa interlocución, consolidar esta etapa de crecimiento económico, que sea un crecimiento estable, continuado en el tiempo, y que, por tanto, permita crear más empleo y empleo de más calidad. Necesitamos, como no, negociar con dureza en Europa, sí, el cumplimiento de sus reglas, pero también una senda de consolidación y de déficit fiscal que se adapte al esfuerzo que estamos realizando y a nuestras posibilidades. Necesitamos consolidar y defender nuestro modelo de convivencia basado en la Constitución, pero también hacer en él aquellas modificaciones y reformas que el tiempo ha demostrado que pueden ser positivas y que pueden ser buenas. Necesitamos impulsar de común acuerdo medidas de regeneración democrática que impidan que la sociedad española vuelva a vivir alarmada en este tiempo que ha sido de tanto descrédito y que da pábulo y que da posibilidades y alternativas a las propuestas de carácter populistas. Necesitamos salir de este periodo de interinidad y afanarnos precisamente por ello. Yo creo, sin duda alguna, que por eso este no es un tiempo de tacticismos, este no es un tiempo de egoísmos. Aquí se ha hablado de aparcar los personalismos, aquí se ha hablado de un tiempo de renuncias, aquí se ha hablado del tiempo y el momento de pensar en el interés superior, en el interés general, en el interés público, en el interés de España. Y eso lo debemos hacer los políticos y lo debemos hacer los partidos políticos. Mirad, aparentemente, y esto siempre es aparente, hoy hablan mucho de ello los medios de comunicación, tenemos al alcance de nuestra mano solamente dos alternativas. Una es impensable, bueno, se piensa, es indeseable. ¿Os imagináis una tercera convocatoria de elecciones? Primero nos deberíais, los ciudadanos, correr a gorrazos a los partidos políticos y a los responsables, pero fijaros qué escenario y, sobre todo, qué pérdida de energías para una nación que ha conseguido darle la vuelta y que hoy está en disposición, en un contexto tan desordenado, de dar un golpe en la mesa y ser de nuevo una nación protagonista en los contextos europeos. ¿Os imagináis qué ejemplo daríamos? ¿Qué inyección de confianza hacia el interior, a todos aquellos que queréis invertir, a todos aquellos que queréis emprender, al conjunto de la sociedad española, que viendo a los políticos entenderse? Bueno, esa es una alternativa. Y la otra alternativa, que se dice que es de carácter único, es que, lógicamente, quien ha ganado esas elecciones, pero las ha ganado minoritariamente, pues pueda conformar sobre la base de que todos asumamos la responsabilidad. Y eso exige tomar posición. Y eso exige el futuro de España. Y yo vuelvo, y con esto termino con mis reflexiones, los acuerdos son posibles. Aquí no existe, adiós, querido hermano, aquí no existe ninguna maldición bíblica por la cual no podamos entendernos. No sé qué nos pasa. Yo os hablaba antes de la conmemoración del 95 años del desastre de Anual. Bueno, se han celebrado hace tan solo una semana los 80 años del inicio de nuestra guerra civil fratricida. Ha tenido mucho más eco de algo que también se está conmemorando, que son los 40 años del éxito de nuestra experiencia colectiva. El ejemplo más próximo, porque no nos lo tiene que explicar, ni siquiera a muchos de nosotros, es una desgracia, los libros de texto, de lo que fue la generosidad. No solo la generosidad, la inteligencia de personas y de organizaciones políticas y sociales que renunciaron a muchas cosas. ¿Para qué? Pues para protagonizar una transición, para que llegara la democracia, para que pudiéramos llegar a pactos sociales y económicos, como los pactos de la Moncloa, que ahora se conmemoran, para que todo eso pudiera trasladarse a una Constitución que nos está garantizando el tiempo más feliz de convivencia. ¿Que soluciona los problemas de la Constitución? No. La democracia y la libertad no lo solucionan a per se. Vivimos también y hemos vivido ahora mismo una gravísima crisis económica. Pero qué duda cabe que garantiza un marco de convivencia que permite canalizar. Bueno, yo me niego a pensar eso. Yo me niego a pensar que en España, tantos años después, la cultura que tiene que imperar es la cultura del no, la cultura del nunca, la cultura del veto, la cultura de la distancia ideológica insalvable entre el centro izquierda y el centro derecha que hemos construido y que tenemos ese ejemplo porque lo hemos hecho. O que tenemos ejemplos mucho más locales. Yo en esto tengo que reivindicar el esfuerzo de diálogo político y social que venimos realizando en una comunidad modesta como esta, pero que venimos realizando no solamente en tiempos de mayorías absolutas, como fueron los anteriores, sino también ahora. Y que, por cierto, hoy hace justamente un año nos permitió, nada más iniciada la legislatura autonómica, firmar un acuerdo con Ciudadanos, con Podemos y con el PSOE, por supuesto con el Partido Popular, para abordar de conjunto cuatro grandes cuestiones de comunidad en las que venimos trabajando, en algunos casos ya con hechos ciertos, como la fijación de una posición de comunidad respecto de la reforma futura del modelo de financiación autonómica, pero también en otras cosas y también ese proceso de diálogo social. Pues bien, desde estas reflexiones nos asomamos desde el presente, desde ese presente complicado, pero también con tantas oportunidades al futuro de España. Y mi aportación aquí esta mañana, además de compartir estas reflexiones con vosotros, es, bueno, ¿cómo vemos desde Castilla y León? ¿Cómo debe España asomarse y afanarse para resolver sus grandes desafíos? ¿Qué le llevaría yo en cartera al presidente del Gobierno de España hoy, si tuviera que despachar con él desde una visión, desde Castilla y León de España, pero también de los problemas concretos nuestros, sobre qué hablaría? Yo creo que le hablaría de ideas y de iniciativas para abordar los tres grandes desafíos que yo pienso tiene en este momento España en su inmediato futuro. Unos son desafíos de carácter institucional, otros son desafíos de carácter económico y, finalmente, hay unos desafíos de carácter social. Desafíos institucionales. Yo no tengo, queridas amigas y amigos, ninguna duda que en la agenda política inmediata, por la necesidad de los acuerdos y porque es una evidencia que también nos puede permitir avanzar hacia un camino de perfección y hacia un camino que dé alternativas a aquellos que hoy se manifiestan como contrarios a un modelo que entienden está agotado y que, desde mi punto de vista, es el camino de la reforma, nunca el camino de la marcha atrás, nunca el camino de la ruptura, que en la agenda política inmediata se van a plantear la necesidad de comenzar a hablar, de comenzar a estudiar, de comenzar a abordar reformas institucionales y reformas constitucionales. Yo, sinceramente, lo veo. Y lo veo también de una forma muy especial desde mi experiencia autonómica. Yo llevo toda mi vida política en la política autonómica. Yo llevo los últimos 15 años de mi vida y sé que estáis todavía más cansados vosotros que yo en el gobierno de la comunidad de Castilla y León. Y creo especialmente que ese modelo territorial, que fue una de las aportaciones más innovadoras y desde mi punto de vista más felices, me alegro, tendré que leer, no he leído suficientemente cuál fue la aportación de Miguel Herrero, pero yo estoy absolutamente convencido. De hecho, yo sinceramente pienso que tanto en estos años de crisis gravísima, económica, social y política, como en estos meses ya muy largos, casi un año de interinidad del gobierno de la nación, ha habido un factor de estabilidad. Yo lo he hablado con algunas de las más altas magistraturas en España que ha sido, por supuesto, el acierto del gobierno en determinadas decisiones. Ahora que hablamos ya de los presupuestos para el año 2017, vemos el gran acierto que tuvo este gobierno al aprobar y fue criticado por algunos presupuestos para el año 2016. Fijaros el escenario que tendríamos en este momento. Pero yo creo que un factor de estabilidad ha sido la estructura autonómica, han sido los gobiernos autonómicos. Es verdad que abusando de la lealtad y de su condición de representación del Estado en una de las comunidades autónomas, uno de los principales problemas de convivencia, a que se refiere al encaje de una comunidad tan española y tan querida como Cataluña, ha venido impulsada por determinadas fuerzas nacionalistas, instaladas o no en las instituciones autonómicas de Cataluña, pero yo soy un convencido. Ahora también soy un convencido que ese modelo necesita revisión. Que después de muchos años no se trata simplemente de esa revisión nominalista por la que abogan algunos de incluir el nombre de las 17 comunidades autónomas, que en principio es un nombre y una configuración definitiva en la Constitución, sino yo creo que desde un punto de vista técnico son muchas más las cosas que se pueden hacer. Hay que establecer esas comunidades en la Constitución, hay que definir de una forma mucho más perfecta los niveles de competencia y de responsabilidad. Habrá que repensar algunos de esos niveles, habrá que completar los órganos de cooperación horizontal, habrá que abordar definitivamente una reforma del Senado. Si se quiere en esa línea que de forma más nominalista algunos denominan una línea federal, pero que le adopte verdaderamente de contenido territorial, que le vincule a las cámaras territoriales y a los gobiernos, los presidentes autonómicos no podemos exclusivamente vernos de ordinario cuando el gobierno de turno nos convoca en una conferencia de presidentes o cuando acudimos al Comité de las Regiones de Europa. Los presidentes autonómicos debemos tener una presencia en ese órgano y debemos impulsar desde ahí, de acuerdo con las fórmulas austriacas o las fórmulas alemanas, la importancia que tiene la Cámara del Senado, no como Cámara de segunda vuelta, sino como Cámara auténtica de representación territorial. Y por encima de todo, en estos desafíos institucionales referidos a nuestro modelo autonómico, hay dos cuestiones en las cuales Castilla y León va a tener voz, quiere tener voz, tiene posición propia, tiene posición interna, fijada también en consenso con las fuerzas políticas y está buscando fuertes aliados en otras comunidades autónomas. Me refiero a la inaplazable reforma del modelo de financiación autonómica. El modelo nacido en el año 2009 se nos vendió como una especie de traje a la medida, pero hoy ese traje a la medida ha roto todas las costuras. Hoy es absolutamente ineficiente, insuficiente e injusto. Debe ser un modelo que, en el caso concreto de Castilla y León, yo no voy a defender un modelo en Castilla y León mirando de soslayo a otras comunidades autónomas. Cada una defenderá su propio modelo y sus propias características y sus propias circunstancias. Pero aquí somos todos conscientes, estamos en la aguilera, estamos en el medio rural de Castilla y León, que el coste de los servicios que tiene atribuida su competencia a la comunidad autónoma, y no son baladí la sanidad, la educación, los servicios sociales, la atención a la dependencia, no se mide exclusivamente ese coste por población, capitativamente, sino que hay unos efectos del coste asociado a la dispersión, del coste asociado al envejecimiento, del coste asociado a la extensión, que hay que tener en cuenta, que hay que valorar. Y las sucesivas reformas del modelo de financiación autonómica han ido justamente en dirección contraria. Ahí tenemos que buscar y estamos buscando fuertes aliados en comunidades que tienen una configuración sociodemográfica muy parecida. Y ahí están comunidades como Galicia, gobernadas por el Partido Popular, o comunidades como Austurias, gobernadas por hombres sensatos y serios del Partido Socialista, como es el caso del presidente Javier Fernández. Y ahí vamos a trabajar. Y junto con la reforma del modelo de financiación autonómica, la reforma del modelo local, del mundo local. Mirad, nosotros hemos combatido muchos de los principios, no digo yo que no planteados con buena voluntad, pero desde luego muy perniciosos de la famosa ley de racionalización del medio local. Y nosotros creemos que es necesaria una nueva reforma local que, desde luego, establezca y garantice, y garantizar es dotar de recursos también a las corporaciones locales la prestación de esos servicios para los cuales existen, de esos servicios de proximidad, de esos servicios 24 horas del día, 365 días del año de servicio a los vecinos. Este es el capítulo relacionado con los desafíos institucionales. No me detendré mucho en los desafíos económicos, pero mirad, España y Castilla y León dentro de España están creciendo y están creciendo de forma… Ahora podrá venir el Fondo Monetario Internacional, que siempre hace unas previsiones a su manera, es un fondo sobre el que tendríamos que hablar mucho, para decirnos el efecto que va a tener el Brexit o las decisiones. Pero el caso es que nuestra economía está creciendo. El caso es que nuestra economía está, además, yo creo que en un momento en el que están mejorando las bases de su crecimiento, porque ahí está una industria pujante y ahí está un momento en el que no solamente la mayor productividad y competitividad de nuestra economía está determinando que España y Castilla y León, liderándolo, por cierto, no olvidemos nunca, tenga una muy buena posición hacia el exterior con sus exportaciones, con la llegada de inversiones, sino también que la demanda interna, el consumo familiar, poquito a poquito la inversión pública, están contribuyendo a ese propio crecimiento. Lo más importante es que poco a poco, y debemos mostrarnos insatisfechos, porque estamos hablando todavía de tasas de paro en la media nacional del 20%, en el caso nuestro dos, tres puntos por debajo, el 17%, pero se va trasladando ese crecimiento a la creación de empleo. Son muchas cosas las que con reformas, con esfuerzos, se están corrigiendo. Bueno, ¿qué seis desafíos hay que acometer de forma decidida en el inmediato futuro de España que nos interesan desde Castilla y León y que nosotros vamos a defender? Los enumeraré y en alguno de ellos haré algún comentario porque pienso que es de especial interés. Nosotros queremos reforzar la base industrial de nuestra economía. Estamos en La Ribera, pero estamos en Aranda y sabéis la importancia que tiene la industria y sabéis que al servicio de la industria hay que hacer muchas cosas, pero una buena base industrial es la base de una economía sana y de una economía que crezca. En Castilla y León nos hemos dotado de unos objetivos. Esta es una tierra, no la olvidemos nunca, más industrializada que la media nacional. Aquí industrias como la automoción, presentes en Aranda o la industria de la agroalimentación, muy presente también en Aranda, conforman una presencia industrial muy pujante respecto a la cual creo que no es utópico que nos planteemos en el año 2020 que la industria de Castilla y León represente el 20% de nuestro Producto Interior Bruto. Una industria que además está siendo capaz de generar empleo, que es un empleo de mayor calidad porque requiere una mayor cualificación y porque también es un empleo especialmente estable. Hay que reforzar la base industrial de nuestra economía. Hay que mantener, por supuesto, la presencia y el protagonismo de nuestro sector agrario. Aquí se ha hablado de ello y aquí ha estado la consejera de Agricultura de la Junta y ha estado la ministra de Agricultura del Gobierno de España. No podía ser de otra manera, querido Graciano, porque has traído estos cursos precisamente al medio rural y precisamente donde el protagonismo sigue siendo en esa actividad primaria y de esa actividad ganadera. Y ahí es muy importante lo que está en juego. Pensemos, y aquí hay personas del campo y no solamente del campo sino de las organizaciones profesionales agrarias, que estamos comenzando, como quien dice, la ejecución de una nueva programación europea y que, desde mi punto de vista, uno de los grandes éxitos del Gobierno en este momento en funciones fue precisamente la negociación de una buena PAC hasta el año 2020. Pero que el Gobierno que salga de todos estos debates va a ser el Gobierno que tenga que negociar y que tenga que acordar la PAC a partir del año 2020. Y todos sabemos lo importante que la política agraria común, que los distintos fondos están siendo, no para el entendimiento, que es un entendimiento afortunadamente obsoleto y pasado, de la agricultura y la ganadería como un sector al que hay que hacer un acompañamiento, al que hay que destinar unos fondos, pues en fin, para que se vaya produciendo poco a poco ese proceso de desafección o incluso de despoblamiento del medio rural, sino al revés. Es que estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando del consumo, estamos hablando de la garantía de alimentos, estamos hablando de la cadena de valor desde las producciones y unas producciones más vinculadas a la transformación y a la distribución. Hoy no hay un sector más moderno, se equipara plenamente a la industria. De hecho, uno de los eslabores de esa cadena es la industria agroalimentaria y, por tanto, tenemos que mantener. Es algo muy importante, es algo en lo que debemos estar muy firmes desde esa visión de futuro, pero también desde la visión de presente de los graves problemas que siguen afectando a algunos sus sectores. Pensemos, por ejemplo, en todas las consecuencias que la eliminación de las cuotas lácteas está teniendo en la producción de leche, muy intensiva también en comunidades como la nuestra. Tenemos que consolidar nuestra apertura al exterior. Y mirad, en esto hay retos, no hay que tenerle miedo, pero hay retos, pero hay también oportunidades. Castilla y León lleva dos años liderando el crecimiento de las exportaciones, fundamentalmente como consecuencia del crecimiento de la producción industrial en España. Nosotros queremos utilizar todos los instrumentos de España en el exterior para incrementar las exportaciones, pero también para ser capaces de atraer inversiones a la comunidad. Nosotros queremos amparar muchos de nuestros productos y servicios en una marca de calidad y de prestigio, que es la marca España. Nosotros queremos participar. Por supuesto que hay temores y, por supuesto, que habrá que negociarlo duramente. Pero mirad, en el inmediato futuro, y esto seguramente se va a resentir, tanto por lo que en este momento son muchas políticas proteccionistas en este lado y al otro lado del Atlántico, la negociación. Ya lleva mucho tiempo en curso, casi tres años, de un nuevo tratado de libre comercio y libre inversión entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Esto es importantísimo. Sobre esto tenemos que tener información, sobre esto tenemos que tener opinión. No hay que tenerle miedo. Hay que apoyar ese proceso. Es verdad. Hay que mantener los equilibrios. Y Europa no puede desmantelar lo que han sido sus bases sociales de protección de derechos laborales, de protección de medioambiente en estos convenios. Pero no hay que ponerle la prueba a estos convenios. Queremos que España, fijaros qué importante es esto para Castilla y León, se dote de una forma definitiva de un modelo energético, moderno, estable, donde tengan cabida y aportación todas las formas de producción energética. Por supuesto, las energías limpias, las energías renovables, las energías eólicas, pero también, y sabéis que esto no hay manera, estamos luchando, las energías producidas como consecuencia de la explotación, que además no tiene alternativa económica en muchas zonas de nuestra comunidad autónoma del carbón autóctono. Por supuesto, que ha ajustado a las exigencias medioambientales de la Unión Europea, pero con una política activa, con una política brava, con una política, y yo lo he dicho públicamente, o yo lo reitero, que he echado a faltar en los últimos gobiernos de España, en el último y en el anteúltimo, clarísima, clarísimamente. Queremos culminar, y esto es especialmente interés en toda la comunidad, pero sé que en Aranda y en La Ribera, muchas de esas infraestructuras, que son condición imprescindible, no suficiente, pero siempre necesaria, para el desarrollo económico y para el progreso. Y queremos recordarle al Gobierno, desde el agradecimiento, por lo que en los últimos años la nueva presidenta del Congreso ha tenido mucho que ver en ello, ha sido la llegada de la alta velocidad a otras cinco capitales de provincia, pero en Burgos se nos ha atascado, en Burgos queremos exigir que la alta velocidad tenga rápidamente continuidad hacia la Y vasca y, por lo tanto, la comunicación con Europa. Estamos en Aranda de Duero y, aunque se ha avanzado también a través de la variante de Aranda, la autovía del Duero hay que culminarla, no podemos conformarnos que haya ahora tramos en obras en torno al Burgo de Osma, pero, sin embargo, queden ahí esas. Hay que impulsarla definitivamente, es algo que tenemos que hacer. Y hablando de ferrocarril, y además yo creo que esto sí lo puedo decir, y lo debo decir, querida alcaldesa, oye, con modestia, pero con orgullo, nadie más que la Junta ha defendido la recuperación, al menos para el tráfico de mercancías, al servicio de las actividades económicas del viejo ferrocarril línea directa entre Madrid y Burgos. Porque hemos sido nosotros, en colaboración con el Ayuntamiento, en colaboración con los empresarios, los que hemos destinado fondos para la conexión del polígono de Prado Marina, pero también para la solución de determinadas obras de infraestructura. ¿Sabéis que contáis con la Junta de Castilla y León para recordarle, para exigirle al Gobierno de la Nación, para llegar a los oportunos acuerdos con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, para culminar esa obra importante? Y, finalmente, otro capítulo de estos desafíos económicos, que no se puede olvidar porque es uno de esos grandes problemas que permanecen siempre oscuros en la retaguardia, pero que es un problema de fondo. Esta semana se ha hablado también del futuro de las pensiones. Y detrás de las pensiones, no lo olvidéis nunca, está no solamente la evolución del mercado laboral, está la demografía, está la población. Y Castilla y León es una, pero no es única, no es un problema ni del que tengamos que avergonzarnos ni tapar. Lo tienen, desgraciadamente, muchas comunidades autónomas, lo tienen muchas regiones europeas, por cierto, regiones muy ricas. Hay 12 países de la Unión Europea que el año pasado han perdido población y, por eso, nos estamos pegando con la razón. Es un problema, en nuestro caso, mitad estructural, mitad coyuntural, que tiene mucho que ver con la evolución de la población, el saldo vegetativo, pero también con el saldo migratorio y con la propia economía. Pero el que olvide que la principal solución a los problemas demográficos es una economía que crece y que es capaz de dar oportunidades, es la experiencia que nosotros hemos vivido. ¿Por qué entre el año 2001 y el año 2008 esta comunidad fue capaz de incrementar en más de 85.000 personas su población? ¿Y por qué a partir del año 2008 eso se ha roto? Pues porque en aquel momento hubo oportunidades, porque vinieron familias inmigrantes, gente joven que tuvo hijos, porque fueron más las familias de Castilla y León que seguramente trabajando los dos cónyuges se animaron a tener más críos. Bueno, pues porque lo logramos hacer, pero junto a eso España y Europa no nos pueden abandonar. Estamos hablando de uno de los más graves problemas estructurales que tiene España y que tiene Europa y por eso vamos a seguir insistiendo que requiere también respuestas europeas y respuestas españolas. Y ya para ir finalizando, junto a esos desafíos institucionales, junto a esos desafíos económicos, los desafíos sociales. Mirad, el futuro de España se construirá desde la cohesión social de los españoles. Y la cohesión social de los españoles, como se ha acreditado especialmente en estos tiempos de crisis, se construye sobre algo muy nuestro, sobre algo de lo que tenemos que estar, pero muy satisfechos, sobre algo que tenemos que valorar fundamentalmente, que es el conjunto de lo que llamamos Estado-Sociedad del Bienestar, que son esas bases sólidas que pertenecen a todos, porque van destinadas a todos y porque se sufragan con los impuestos de todos los ciudadanos que conforman una educación de calidad y de equidad, una sanidad pública, universal y gratuita, unos servicios sociales que atiendan a los niños, pero que también atiendan a los mayores, un sistema de atención a la dependencia, unas políticas que apuesten por la igualdad de oportunidades, por supuesto, entre mujeres y hombres, pero también de las personas con discapacidad o con capacidades diferentes, un impulso de políticas sociales que rescaten aquellos sectores, aquellas familias, aquellas personas a las cuales la crisis haya expulsado hacia la exclusión social. Y esto es muy importante. Y hay capítulos donde, evidentemente, es el alma de nuestro proyecto en Castilla y León, tenemos que exigir, tenemos que reclamar, tenemos que buscar la colaboración con el conjunto del Estado. Aquí se ha hablado de la necesidad de que España, de una vez por todas, se dote de un pacto por la educación. No podemos someter al sistema educativo, con todas sus idas y sus venidas, cada cuatro años al ciclo del cambio de una ley marco, de una ley orgánica. Aquí tenemos que, a la comunidad educativa, por supuesto a los alumnos, pero también a los profesores dotarnos de esa estabilidad y de esa seguridad. Tenemos un sistema sanitario que es un lujo en el conjunto del mundo. Un lujo. Fundamentalmente, no tanto por el acierto de los políticos y las políticas, sino fundamentalmente por los enormes profesionales. Todos somos conscientes cuando nos han atendido en el sistema público de salud el nivelazo que tienen unos profesionales que están sometidos a miles de presiones y que, además, yo creo que tienen unas compensaciones laborales y económicas manifiestamente mejorables. Esto hay que abordarlo. Yo hablaba antes de la financiación autonómica. Yo sigo insistiendo desde mi experiencia, pero cuando hablo con otros presidentes autonómicos del signo político diferente al mío, estamos completamente de acuerdo. Hay que diferenciar, hay que asumir, hay que explicarle a la sociedad española incluso el especial esfuerzo vinculado, ahora que se habla de impuestos, porque los recursos no se pueden pintar ni se pueden inventar, para mantener este sistema. Estamos orgullosos del sistema, pero el sistema es el que nos está realizando los agujeros. El déficit autonómico es fundamentalmente, yo os lo puedo asegurar, en comunidades razonablemente bien gestionadas como la nuestra, derivada de una tensión, de una presión de crecimiento del gasto sanitario y de una disminución o un mantenimiento tan solo de los recursos. Y, por tanto, ese desafío social también hay que abordarlo con el Gobierno. Bien, he resumido a grandes rasgos y espero que con la vehemencia y la ilusión suficiente para que me veáis convencido y para que me veáis ilusionado. Tres reflexiones del momento de España, tres reflexiones que creen fundamentalmente en el futuro de España, en la necesidad de un Gobierno con el que colaborar, con el que intercambiar, que consolide, que dirija e impulse unas políticas de consenso, unas políticas que consoliden esta buena etapa. Yo no creo que haya de ninguna manera una maldición para que no nos acordemos, para que no lleguemos a acuerdos. Yo no veo por qué el no y el nunca están tan de actualidad en España. He esbozado algunos de los desafíos que yo veo en ese inmediato futuro y a los cuales queremos contribuir desde Castilla y León y concluyo. Yo creo que es un momento apasionante para recuperar una España sin complejos, una España moderna, una España constitucional, una España democrática, una España moderada, una España plural y diversa sin duda, pero también una España siempre unida, orgullosa de su historia, que con todas sus luces y sus sombras es una de las más grandes historias de las naciones del mundo. En definitiva, una España de ciudadanos libres e iguales, confiados en su futuro. Y ese futuro no puede consistir permanentemente en mirar hacia atrás o en conducir mirando al retrovisor. En solucionar los problemas que dejaron pendientes nuestros abuelos y no pensar y afanarnos en aquellos problemas que van a tener las siguientes generaciones de españoles. Un futuro que sepa comprometer a los españoles en proyectos comunes y que nos dé fuerza en lugar de división. España, en suma, debe ser un horizonte al que todos aspiremos. Y en ese horizonte, Castilla y León y los castellanos y leoneses, por historia, por tradición, pero también por responsabilidad de presente y futuro, queremos estar. Vamos a seguir estando, aportando nuestro granito de arena. Como siempre se ha dicho en esta tierra, no queremos ser más que nadie, pero sí queremos ser. Sí queremos ser tenidos en cuenta y sí queremos aportar. Tenemos voz propia, tenemos ideas, tenemos un papel en el pasado de España, pero también tenemos un papel claro en el futuro de España. Muchas gracias por vuestra atención.